Buenos Días Continuamos con más del programa la mañana de este día jueves en Buenos Días Nicaragua y ahora tenemos el placer de tener por acá a una maestra de generaciones no solo por el tiempo que tiene desde lo que es Maybo Arte sino que también desde su experiencia de vida y todo lo que ha transmitido hoy tenemos el placer de tener por acá a nuestra estimada Mayra Bonilla Martínez y es directora de la compañía Maybo Arte con la cual nos viene a hablar acerca de esta invitación a una obra de teatro que ha sido parte esencial de lo que es Maybo Arte y como es Vida Estamos en Paz que se va a estar efectuando próximamente a donde usted va a saber cuándo o dónde llamen porque usted se puede ser acreedor también de entradas a esta espectacular puesta en escena de nuestros amigos de Maybo Arte Mi estimada doña Mayra Bonilla, buenos días, un gusto que estés por acá y bienvenida Buenos días, muchísimas gracias por recibirnos siempre ha sido un placer estar con ustedes y que apoyen al arte nicaragüense Así es, 15 años, se dice fácil, sabemos que no es fácil llevar, realizar, montar, crear, proponer, preparar todo un escenario todo un equipo, todo un elenco, no es fácil y 15 años mucho menos y todavía usted tiene muchos más años de experiencia Háblenos por favor de cómo nace esta parte de montar año a año esta obra que fue una de las primeras que ustedes llevaron a cabo desde sus inicios como la compañía Maybo Arte Esta obra para nosotros los Maybo Arte es súper significativa porque la hicimos con el propósito de darle un regalo al adulto mayor pero más que ese regalo al adulto mayor es para los hijos para que los hijos aprendamos o recordemos cómo debemos de tratar a nuestros adultos y lo que no debemos hacer cuando ellos ya tienen una edad respetable Entonces la hicimos y en mi caso personal quise hacerla por dos personas significativas para mí Mi madre, María Rogelia, que en paz descanse y Doña Socorro Bonilla Castellón, que en paz descanse Doña Socorro todavía la pudo ver en vida Mi madre no pudo estar en el teatro cuando la estrenamos pero sí estaba viva Entonces fue un homenaje al adulto mayor y especialmente a esas dos mujeres que hicieron de mí una persona que ama el arte y que su pasión es el arte Y el grupo siguió esos pasos y quiso hacerla Y la hace con tanta pasión durante todo este tiempo que cada vez que la ponemos es un orgullo, unas ganas de hacer teatro y la gente la disfruta La persona que la ve nunca la olvida, nunca la olvidará Es una obra preciosa de Don Tomás Urtuzastegui, un mexicano con un humor negro, hablando de la muerte como hablar de la vida misma Es una obra preciosa Qué interesante y algo bonito que usted transmite ahorita es con esa pasión que lo dice porque también lo menciona que también el elenco lo hace con esa pasión Y esta es una obra que año con año ustedes la ponen en escena porque se ha convertido parte esencial de lo que es My Buarte y qué interesante porque ayer en un momento que compartíamos yo decía que cuando uno transmite algo con pasión no importa el tiempo que pase que vas haciendo esta acción siempre vas a transmitir esa misma pasión, energía y amor y usted lo acaba de mencionar en esto y se ha vuelto esencial o mejor dicho se ha vuelto dentro de esas obras esenciales el poder llevar a cabo y ahora lo entiendo porque está hablando de que algo en el cual qué bonito es transmitir esta relación que tiene que existir entre los adultos y los abuelitos las personas de tercera edad y que transmitirse también a los nietos y a los hijos para que tengan ese amor, esa dedicación, esa entrega y el valorar la vida de cada uno de ellos por eso es una obra que aunque pase el tiempo siempre va a tener ese mismo mensaje, ese mismo amor y entrega ¿Cuántos participan en el elenco? y cuál es el, ya sabemos un poquito el objetivo pero cuál es, usted decía algo, un humor negro pero ustedes también lo cambiaron hay partes que, por favor sí, claro bueno, lo interesante de ellos son cuatro personajes ok tres viejas y un viejo ok como decimos, aunque ellos dicen un viejo y tres señoras no somos viejos, somos adulto mayor ok en la obra siempre se está rescatando eso no somos viejos, somos adulto mayor no somos de la tercera edad, somos mayores ok entonces, sin embargo, la obra está diseñada para hacerlo con adultos ok personas, digamos, con una edad respetable como la mía sin embargo, yo la trabajé con jóvenes eso es lo más interesante que ellos empezaron a hacer esta obra hace 15 años siendo jovencitos y eso le da un carácter también muy particular porque ellos han madurado han crecido como actores en este momento ya no tenemos dos de ellos vamos a estrenar un Nicanor pero hay dos de las mujeres significativas dentro de la obra que siguen haciendo sus roles de mayores siendo muy jóvenes ellas entonces eso es muy interesante para ellas como actrices y para el espectador al verlas como personas adultas y que son jóvenes en escena y han venido creciendo con el tiempo el objetivo de la obra también ellos lo han vivido el objetivo de la obra también ellos ahora lo transmiten y se han apegado a eso y han tenido la oportunidad de creer qué bonito esa parte o sea, es una doble enseñanza para ellos el montarla, el llevar a cabo el papel pero también ellos se van con esa enseñanza de lo que están recibiendo por edad, por el concepto, por el objetivo que se quiere transmitir y también ponerse en el papel de una persona mayor mayor o adulto mayor así es nada más ok, ¿cuánto dilata la obra? la obra dura una hora ok pero recuerdo cuando la hicimos para cuando uno de los estrenos fue para los adultos del INSS sí fue una en ese momento teníamos al maestro Luis Jaro Lagurto con nosotros haciendo el papel de Nicanor han pasado tres, cuatro Nicanor con este y fue emocionante ver a los adultos entrar a nuestro escenario y compartir con nosotros ellos fueron con sus hijos, con sus nietos, eso fue muy emotivo para nosotros e inolvidable se sintieron muy honrados con la presencia de ellos y el mensaje que tiene la obra de ese humor negro que para los mexicanos es muy significativo y muy claro para ellos para nosotros tiene dentro de nuestro contexto otro sentido pero de cómo ver la vida, cómo lo hace este médico es un médico quien lo escribe, ya murió don Tomás Urtuz Astegui un médico mexicano que nos transmite las distintas maneras de cómo nosotros podemos enfrentar esa etapa cuando vamos y hace poco comentaba con una exalumna también que tuvimos en la Escuela Nacional de Teatro ese cambio que tenemos los cambios, verdad, que nosotros, sobre todo las mujeres al pasar a la edad adulta y cuando nos vemos y que nunca dejamos de ser bellas como dice una de las actrices, la Amelita nosotras siempre somos bellas y eso es lo bueno, el poder demostrar que no importa la edad, no importa el momento el vivir cada etapa, el apreciar cada etapa y el disfrutar cada etapa de la vida la puesta en escena cuando es para que no hayan, por favor, para que ya compren el ticket porque esto, así como se anuncia, también se culminan los tickets y se va a perder la oportunidad de estar en esta puesta en escena que es una otra vez muchas veces la hemos presentado durante el año pero esta vez queremos cerrar con vida estamos en paz un ciclo de Maybuarte que son sus 15 años entonces en los Maybuarte estamos de fiesta todo este año hemos pasado de fiesta de rosado, de rosa ya estuvimos aquí con la casa de Bernarda Alba y seguimos de fiesta entonces queremos cerrar con esta obra porque las veces que la ponemos es teatro lleno ya casi no tenemos boleto y eso es bueno para nosotros son pocos los boletos que hay en la taquilla mañana viernes primero de diciembre que es muy emotivo para nosotros porque es la fecha en que nace el grupo es la fecha en que muere Socorro Bonilla y es la fecha del aniversario de boda de dos de los directores que somos el profesor Erasmo y yo entonces es muy muy emocionante son 44 años 44 años de vida matrimonial pero también de vida artística con el profesor Erasmo a las 7 de la noche en la sala Pilar Aguirre del Teatro Nacional Rubén Darío así es que esperamos que puedan compartir con nosotros esa despedida de este año que es muy emocionante para nosotros porque son nuestras 15 primaveras muchísimas gracias gracias por habernos acompañado les pedimos que sigan llamando para que se puedan llevar las entradas a esta espectacular cuesta en esta mañana en el Teatro Nacional Rubén Darío así nos vamos a una pausa venimos con más invitados que nos acompañan el día de hoy bueno muchísimas gracias reconocimientos denuncias quejas y sugerencias envíelas a Canal 12 programa Buenos Días Nicaragua Residencial Bolonia o llámanos a los teléfonos 2266 0691 2266 9983 2266 9984 Escríbanos a nuestro correo electrónico canal12 arroba canal12 punto com punto ni redes sociales Facebook Noticias 12 Nicaragua Youtube Canal 12 Nicaragua Twitter arroba canal12 nic visita nuestro sitio web www.canal12.com punto ni No lo no 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 No